Una colombiana que me saque de la cama Quiero una por la noche, quiero una a la mañana Una colombiana con cadera de yaquira Con tu pibe Valderrama, no te metas con mi pía Una colombiana, doy tu pelo legamoso Que se me pone contenta, yo me pongo más goloso Cola, 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 colombiana Cola, 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 cola No toques la peli y la vea, mostrale mami no que vea Si quiero me da tiempo de party, la gano la bajo como a ti Tome a mi hijo de fiesta, borracho te deja por lenta Si andas conmigo y te pones la piel de Colombia pa' toda la gente Si no te atiendo bebas que me fui de gira Argentina esta散ieta que la joda siga Bar de moli, coco, birra, porro y una tira Zico te atiendo bebas que me fuí de gira Argentina esta散ieta que la joda siga Bar de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, plato, plomo, brilla de la niña Eh, 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 eh Me cuento todo el miedo para mí, me quedo sumergir Eh, 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 eh Siempre nos rompe el brinco, explícame un brinco a mí, mazel Quimina, 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 quimina Si nos viene aquí, lo paga aquí, nos va a coronar Durme la cara, sale cara a la colombiana, ma Eh, mientras te fuso junto a G, eh Se mojó, no la mojé, eh No me lo bajen, yo ya lo bajé, eh La pulsada es mojé, eh Hay ganas de New York, trotas tu pussy Chocando tu espalda, cruzándole luz La colombiana tesura a los estés Me la traslada a un estrés de retres Que estamos pegados, yo creo que sí Yo white in the glow, coca no lead La colombiana más blanca que vi Eh, más blanca que ella y mi Mauro nos pegamos, nos paga en el free Yo white in the glow, coca no lead La colombiana más blanca que vi Piel morena, dulce colombiana Por la droga saca este dispara Tiene la mano de una artesana Cinco boletas bajo la almohada No duerme sola y si duerme sola Tiene una pistola lista pa' tirar Esa puta sí que estrapa La chupa antes de charlar Fuimos crack en el crack Yo sí que soy un crack Bardero dando clase hasta que rebalse La hora de crack Muchos dicen ser barrio Pero en el barrio manda papá Bardeclin, hijo de puta Tierra argentina, amor por mamá Puta dale móvil, lo está bajo Que estoy redrogado, quiero festejar Mi hermano me está pinando Cinco cuatro dos pa' que me puedas venir acá Yo ya no sé qué pensar Yo ya no puedo pensar Yo ya la vivo como un hijo de puta Pa' mí todo está en la ciudad Estamos trippin', estamos trappin' Tu soldao' no vale nati' Yo muy rapido y versatil Like a la elite macerati' Esos locos son sus papis Si quieren no dan por capi' Llegan treinta' como rapi' O si no les sale gratis Los menores ATR' sueñan con una pistola Como de robar un banco, cenar, cuáver sin corona Vivir de la noche con ser mes y muerte adorna Pero yo soy empresario sin tener ningún diploma El resto me la come y sé que los míos coman Treinta' en oro, cuarenta' pa' viejo El resto es morri y droga Ando con la colombiana, pero solo a mi doctora Cinco cuatro dos con omer Como más, cinco cronola Si no te atiendo beba, ya me fui de gira Argentina esta de fiesta, que la joda síga Un par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, platos, plomo, pifia, tonelina Si no te atiendo beba, ya me fui de gira Argentina está de fiesta, que la joda síga Un par de moli, coco, birra, porro y una tira Colombiana, platos, plomo, pifia, tonelina Una seca por verse Una seca por los nebuenos Marciana, barre esta mierda que nos filmo el carajo, baby